Estoy súper contenta de estar aquí. He aprendido mucho en lo que he podido llevar las conferencias. Entonces, espero aportar con esta charla un granito a eso y que nos llevemos juntas. Lo que vamos a hablar un poquito y a discutir acá, nos llevemos un input para si tenemos este problema o tal vez unas ideas de cómo resolverlo. Vamos a hablar sobre Security as Code. Como ya lo mencionaron, mi nombre es Verónica. Estoy súper contenta de estar aquí y vamos por más, chicas. Podemos muchísimo más. Vamos a empezar hablando de qué se nos viene a la cabeza cuando hablamos de políticas de seguridad. No sé, es un tema súper fuerte. Seguridad no es un feature. Seguridad es algo que está intrínseco y más para las personas que hacemos software. Nosotras tenemos que estar súper conscientes de que no es negociable. Entonces, cuando hablamos de políticas de seguridad, nos podemos estar imaginando ahí a un súper equipo en el que tiene los ojos y el manual de seguridad ahí al lado, chequeando paso a paso qué tal vez qué riesgo puede estar corriendo algún activo de la empresa, nuestro cliente y cómo solventarlo, haciendo muchísimas pruebas, pen testing, quizá ahí para descubrir esas vulnerabilidades. Pero también se nos puede venir a la cabeza de que todo este tema de políticas de seguridad pueden ser normas, pueden ser PDFs, pueden ser libros enteros, puede ser una cosa súper complicada. Y sí, definitivamente lo es. Pero son estos procedimientos, estas restricciones que nos ayudan de alguna manera a asegurar nuestros activos. Estos activos pueden ser la información de los usuarios, algún producto que tenga que ver con nuestra compañía, con nuestro cliente y que tenga que tener bajo perfil y no necesitamos que hay que informar. Las personas externas quieran acceder y tengan esta información. Entonces, es muy importante cuando hablamos de políticas de seguridad, el tema de autorización, de autentificación, de disponibilidad de restos activos a las personas indicadas y en el momento adecuado. Entonces, sí, son reglas. Puede ser un PDF o un libro gigante. Y esas son las políticas de seguridad. Pero, ¿qué pensamos cuando estamos hablando de políticas de seguridad y hablamos de una API? Bueno, una API puede estar compuesta de varios que exponen capacidades de negocio de nuestra empresa, nuestro cliente. Y nos están pidiendo tal vez ponerle seguridad, ¿cierto? Entonces, lo primero que se me puede venir a la cabeza a mí es que cuando estamos hablando de políticas de seguridad, estamos hablando de tener algún tipo de control. Que en algún punto, ya sea en la capa de controladores, de servicio o una abstracción, yo tenga que validar, me invento un token, pero tengo que validar algo para saber si tengo que permitir o no el acceso a esa lógica de negocio. O, caso contrario, tengo que lanzar un 403 diciendo, usted no está permitido para ver este recurso o para hacer esta operación. No. Pero eso puede ser valioso cuando estamos hablando de un endpoint. Pero, ¿qué pasa cuando nuestra API tiene múltiples endpoints? Tendríamos que poner, si estamos hablando de poner esta lógica en la capa de controladores, tendríamos que hacer mucho de control C y control B y estaría un poco complicado mantener esto. O tendríamos que inventarnos un servicio externo que tal vez llamar a este servicio externo para primero validar esto podría agregar un poquito del tiempo de respuesta de nuestros servicios. Pero nos podríamos inventar una librería o una capa de abstracción. No sé. Pero podríamos solventarlo. Pero luego cuando tenemos múltiples stakeholders, es decir, los usuarios A pueden acceder al endpoint tal, pero los usuarios 3 pueden solamente acceder al endpoint B. Entonces, ya se vuelve un poco más complicado porque ya también involucra el tema de actores, el tema de a quién debes permitir y no todos pueden permitirse hacer todas las operaciones ni ver todos los recursos. Entonces, está complicando. Y definitivamente cuando luego se agrega de que tal vez estos stakeholders, nuestros usuarios, son externos y hay que controlarlos mediante una IP, mediante algún token específico, se vuelve más complejo y quizás se está incrementando todo este scope, todos estos dips, todas estas lógicas y condicionales se están incrementando. Cuando nos piden que esto se active y desactive fácilmente, OK, podemos implementarlo con un toggle, lo podríamos solucionar. Pero y de ahí se ponen los requerimientos un poco más complicados, diciéndonos que tenemos que validar estos permisos por ambientes. Es decir, puedes tener un ambiente productivo, uno de QA y uno de desarrollo o preproducción. Y nos permiten que también estas reglas pueden cambiar entre ambientes. Eso incrementa muchísimo la complejidad de poder implementar una política de seguridad en tu código. En un API, en un simple API, puede ser un solo proyecto de por sí. Pero para esto, ya esta solución de nuestro if y else ya no tiene sentido y porque se podría complicar. Es una solución válida, sí, pero podría complicarse y poder mantener esto nos va a llevar más tiempo y de por sí esto ya sería un solo proyecto y un solo producto. Pero para eso tenemos esta herramienta que les quiero presentar se llama Open Policy Agent. Este es un producto open source y nos ayudaría muchísimo con esto. Entonces, desde ahora en adelante a este Open Policy Agent lo vamos a llamar OPA. ¿Y qué es este OPA? OPA lo podríamos ver como un motor donde nosotros podríamos agregar estas políticas de seguridad con un nivel, con un lenguaje declarativo como código. En este motor vamos a agregar código donde tiene estas políticas de seguridad y este motor nos va a permitir ejecutar esas políticas de seguridad. abstrayéndose de la integración con la que tengas que hacer si es un endpoint, si es que es un Kubernetes, si es que es un Terraform, si es que es un CI, nos permite abstraer. Entonces, OPA de por sí no es la fuente de la verdad, no es donde deben estar escritos en piedra todas las políticas de seguridad, no. Es un motor donde nosotros podemos utilizar para agregar estas políticas de seguridad. La fuente de verdad de las políticas de seguridad seguramente va a estar en el equipo, en el departamento de seguridad de la compañía, en un manual súper, súper estricto y descriptivo, pero OPA es simplemente un instrumento para poder implementar estas políticas de seguridad. Entonces, ¿dónde nomás nosotros podemos aplicar OPA? Ya que suena que es un motor que podríamos usarlo donde querramos. Pues sí, definitivamente donde querramos. Por ejemplo, si nosotros queremos tener restricciones en nuestro pipeline, si estamos, ojalá estuviéramos súper cerca de estos conceptos de pipeline, de continuous integration, de continuous deployment, delivery, cuando tenemos estas herramientas que nos permiten ejecutar pasos de validación, de testeo y luego desplegar ciertos recursos que puede ser como un microservicio, un yard, lo que sea que sea nuestro artefacto, nosotros podemos agregar restricciones para decir quién puede ejecutar este pipeline, quién puede desplegar o no este paso, este step de nuestro pipeline. También cuando tenemos una fuente de datos como Kafka, como una base de datos, como un Elastic Server, podemos también tener restricciones, decir qué tipo de queries y venidas de qué usuarios yo puedo permitir que se ejecute o no. Tal vez tenemos información súper sensible en nuestros datos, en un tópico de Kafka y no queremos que esa información la pueda ver cualquiera. Entonces, podemos agregar restricciones para saber qué tipo de operaciones y qué tipo de consulta se puede hacer. Cuando tenemos de igual forma recursos públicos, podemos agregar restricciones para saber quién puede modificar o actualizar esos recursos públicos. Al ser públicos, todos los podemos usar, pero quién puede realmente modificar el contenido o el diseño de ser el caso de esto. Misma cosa cuando queremos ejecutar o ingresar a ejecutar comandos o algún tipo de script dentro de nuestras imágenes de Docker. Nosotros podemos agregar esas restricciones para que cierto tipo de roles, perfiles, mediante algún tipo de identificador, nosotros podemos permitirle y también poner quizá horarios de cuándo se puede ejecutar algo y qué tipos de comando. De igual forma, cuando estamos hablando de microservicios, apoyándonos en Istio, en Boy, en Sprint, podemos utilizar OPA para restringir nuestras APIs, para decir qué usuarios pueden acceder a qué endpoints, quiénes tal vez machine to machine a través de un token, a través de un user, a través de un name, a través de un IP, podrían acceder a nuestros endpoints. Y finalmente, cuando hablamos de Kubernetes, OPA nos permite saber, nos permite agregar estas restricciones de quién puede desplegar un nuevo recurso en esta plataforma o no. Es decir, no solamente se restringe a autorizar o no un endpoint, sino que puede tener este amplio, súper amplio espectro de dónde lo puedes utilizar. Pero esta maravilla, ¿cómo funciona? Pues funciona súper simple. De alguna manera va a llegar una petición a cualquiera de estas frameworks, a cualquiera de estas herramientas que son ya súper demandadas por nosotras, y que al existir este request, de alguna manera, a través de una petición traducida a un JSON, va a llegar a OPA, donde se le va a decir que se quiere acceder a tal recurso. OPA va a tener aquí, mediante Rigo, que es el lenguaje que nos permite escribir de manera declarativa y a muy alto nivel nuestras políticas de seguridad, nos va a poder permitir ver y restringir estas políticas de seguridad, y se va a poder apoyar en una base de datos que va a estar todo esto en una caché. No vamos a tener que ir hacia una base de datos, a un servicio, lo podríamos hacer sí, pero la idea es que estas decisiones de acceso o no sean súper rápidas. No tome tres segundos ni un segundo, sean milisegundos. La idea es que va a entrar la petición, se va a tomar la decisión, y vamos a devolver una respuesta de que si es permitido o no. Pero la respuesta no solamente puede ser un true o un false, puede ser una respuesta como un objeto diciendo que el código con el que quiero que le contestes es 403, el mensaje de error puede ser mucho más descriptivo, y podemos decir no puede acceder a este recurso, comuníquese ABC, y también podríamos mandar, no sé, otro tipo de información, pero el OPA es bastante versátil en poder customizar la respuesta, tanto como el input como la respuesta. Y si nos enfocamos un poquito para aterrizar esta herramienta un poquito más en el API, podríamos verlo así. Vamos a pensar que estamos en un ambiente en el que utilizamos Kubernetes como plataforma, tenemos un microservicio, este microservicio tiene endpoints que están expuestos. Ingresa un request, pasa a través de un proxy que puede ser Envoy, se va hacia OPA, OPA toma la decisión si es que este request proviene de un role, de un token o de alguien que sí está autorizado, en este caso vamos a hacer el SATPAD, no está autorizado, se contesta y el proxy responde. Y en este caso, en el SATPAD podríamos contestar con un 403. Y como vemos, nunca hemos invocado aún a nuestro microservicio. Nuestro microservicio, la lógica de nuestro microservicio no sabe nada, absolutamente nada de 403, de no autorización, no sabe nada. Entonces no hemos topado, simplemente la comunicación ha sido entre el proxy y OPA. Si vemos el Happy Path, podríamos ver en que ingresa el request, así el proxy, el proxy se comunica con OPA, OPA toma la decisión si es que viene de un request en el que cumple la autorización, se contesta al proxy y el proxy ya redirecciona el llamado hacia el microservicio y el microservicio contesta. Entonces el microservicio ya nos puede decir 200, 500, 404, pero cuando una vez que haya pasado la autorización, se va a comunicar ya con el microservicio. Y luce genial, ¿cierto? Hasta ahí podríamos decir que luce bastante genial. ¿Cómo? ¿Dónde está esta maravilla de AskCode? Porque la idea es que nosotros podríamos implementar esto de muchas formas, con librería, agregando, no sé, unos IBS, o poniéndonos un poco más fancies con servicios, con cosas de alrededor. Pero, ¿dónde está esto de AskCode? Para nosotros poder decir que AskCode significa que tenemos que tratarlo tal y cual como tratamos nuestro código de producción. Es decir, se crea código. ¿Se tiene que crear código? Sí. Así luce el código cuando agregas una política de seguridad. Este tema de la low, aquí estás aquí, por ejemplo, se está definiendo a qué perfil estás permitiendo cualquier endpoint. Y también se puede permitir, como ven, se puede como crear este tema de métodos. Este viene a ser un método en donde le decimos tal operación para tal URI, URI con estos actores, por favor, permítelos. Entonces, esto luce como código, esto es código. Entonces, sí, AskCode, ¿lo podemos tratar como código? Sí, perfecto. ¿Lo podemos testear? Pues, sí, se puede agregar pruebas unitarias sobre esto. Y las pruebas lucen de esta manera, en la que aquí estamos escribiendo una prueba en la que alguien no pueda eliminar cierto recurso. Y aquí estamos diciendo que no se debe permitir el siguiente input. Y el siguiente input es el método delete sobre este URI con este token hacer esa operación. Y de alguna manera lo que se espera es una negación. Entonces, nosotros podemos agregar múltiples pruebas unitarias sobre esto como querramos. ¿Se puede desplegar? Sí, definitivamente. Si estamos hablando de una arquitectura donde tengamos Kubernetes, este podría ser un config map que viene a ser un recurso más en Kubernetes del que se puede crear, eliminar, desplegar y puede ser parte de nuestro pipeline si nosotros queremos. Tanto las pruebas unitarias sobre estas políticas de seguridad como el deployment puede ser automatizado, sencillamente. Y se puede loggear, se puede monitorear esto para también decir que es código. Pues, definitivamente sí. Al tener, en el ejemplo que les mostraba, al estar en un ambiente con Docker, al tener el proxy, también tener un contenedor con OPA, nos genera logs que nosotros podríamos estos, adjuntarlos a un grafana, un kibana, un datadog, y podríamos tenerlos en una herramienta de logs súper óptima, o si no directamente en el log que genera este contenedor. Y, pues, esta amarilla es excelente, pues, ¿y cómo se implementa? Pues, todo depende. Esta es la pregunta de cualquier consultora. Depende. Si tú estás trabajando, como les decía, con el tema de Kubernetes, yo les acabé de comentar cómo funciona. Si tú estás trabajando en una aplicación Spring Boot, en el que tienes un servidor en el que se despliega y no tienes todo este tema de una plataforma gigante, pues, puedes utilizar la librería. Lo que estarías un poco perdiendo es que al utilizar la librería dentro de tu aplicación de Spring Boot, vas a estar acoplando toda la lógica de tu negocio con la lógica de políticas de autorización. Y la idea es que tú lo tengas separado. Pero de que lo puedes hacer, lo puedes hacer. La idea de OPA es que tú puedas abstraerte y desacoplar, que por un lado estén las políticas de seguridad, tratándose con la seriedad como un código de producción, y por un lado la lógica de tu negocio. Y nunca ellas se mezclen. Es decir, que si cambian una política de seguridad, no te obligue a ti a redesplegar tu microservicio entero con lógica de negocio. Sería una locura. Pero sí puedas de alguna manera tener de alguna manera separado, abstrayendo estos 2 conceptos que son diferentes e igual de importantes para el producto, para la empresa. Un poquito de reflexiones como para cerrar. La idea de tener este tipo de frameworks que te permite generar las políticas de seguridad o un tema de seguridad como código, es que no ensucies tu lógica, tu código de negocio con estos temas. Y tal vez ensuciar puede ser una palabra no muy atractiva, pero sí. O sea, seguridad es súper importante. Como lo mencionamos, no es un feature, pero debe ser tratado como se merece, con la responsabilidad y con todas las secuencias en el proceso. Cuando estás desarrollando software, se debe tratar con la misma responsabilidad. Entonces, separalos, manténlos separados, actualizados, pero separados. Es súper interesante que ahora hay el infrastructure as code y ahora es la seguridad as code. Pero estas 2 cosas están pasando como su proceso inicial. Si comparamos con la evolución de una persona, está este tema de as code, tanto en infraestructura como en seguridad, está en su etapa adolescente. Todavía no está tan maduro, pero es una invitación a que lo usemos para que empecemos a desacoplar, para que empecemos nosotros a generar todas estas herramientas que nos ayudarían a tratar esto realmente como el código que podemos hacer pruebas unitarias en tu end. Podemos hacer chequeos de coverage. Así igual los deberíamos tratar a seguridad e infraestructura. Finalmente, un par de recursos. Me pareció súper interesante que para poder implementar esto en mi experiencia con un equipo, no tuvimos que tener un súper experto ni leer 10,000 libros. Hay suficiente información. Esta es una herramienta online donde nosotros podemos jugar, tanto escribiendo la política como el input y ejecutando un test. Y esta nos podría dar feedback súper rápido si es que nuestra política está bien escrita, tiene algún error de sintaxis o, es decir, no está, de alguna manera nuestro request puede pasar incumpliendo la política de seguridad. Entonces, les invito a ver, es un proyecto pensor súper bueno y que tengan este input para cuando quieran resolver un problema, cuando se enfrenten a un problema así de autorización y de autentificación, esta es una solución súper genial y muy fácil de implementar. Espero que les sirva de input. Por favor, si tienen preguntas, déjenlas en su chat. Yo voy a estar igual revisando el Slack o si no, ahora ya me van a comentar. Y un gusto, un gusto haber estado aquí. Muchas gracias.